Octavio Leonel da Silva, un niño de dos años, estuvo perdido por dos días en una zona de Yerbatales, en la localidad de 2 de Mayo, Visiones Caenguas, Argentina, que finalmente fue hallado con vida por la policía el pasado 4 de Julio. Sin más preámbulos, comenzamos. Lo curioso es la opinión del padre, quien culpó la pérdida de su hijo a un ser mitológico entre los campesinos, conocido como el bombero, argumentando de que no había dejado ningún rastro y que incluso le compró tabaco y caña para él, esperando que soltara a su niño. Según la creencia popular, la mítica criatura es una especie de duende de la mitología guaraní. Lleva a los niños siempre hacia el este, para que reciban los primeros rayos del sol en la mañana, llegando a ser enemigo o amigo de los humanos, según la conducta de estos. Se cuenta además que el hombre que lo quiera tener de aliado, puede dejar ofrendas por la noche, como tabaco, miel o caña. Generalmente la gente del campo le pide favores tales como hacer crecer los cultivos o cuidar los animales del corral. Pero después de pedirle un favor, no deben olvidarse jamás de hacer la misma ofrenda, todas las noches durante treinta días. Porque si lo olvidan, despertarán su furia y tendrán que padecer innumerables maldades en el hogar. El padre Gilberto da Silva y su pareja Maricel Lemos contaron que el niño se había quedado dormido en el campamento el pasado viernes. Cuando ellos volvieron al yerbatal para continuar con la cosecha, un sobrino de 12 años los alertó sobre la desaparición del niño. Junto a los cosecheros y vecinos de la localidad, comenzaron a buscar rápidamente y dieron aviso a la policía. Más de 100 agentes con apoyo de caballos, un helicóptero y hasta un dron lo buscaron por dos días sin hallar rastros del pequeño. Eventualmente vieron al niño desnudo en una quebrada, abrazando su camión de juguete, llorando mientras 5 policías lo trataban de tranquilizar y darle un poco de agua. Finalmente seguimos escuchando relatos de estas míticas criaturas que aterran a la población, preguntándonos si algún día descubriremos con pruebas fehacientes de que todo lo que se ha desmentido era verdad realmente.